Adivine, 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 déjese hombre, ¿cómo le va jefe? ¿Cómo le va? Otra vez estábamos allá comiendo y por el manrugano, va que bien, bien se acuerda, pero como está hablando por teléfono me dice que no, va que sí, va que sí, va que sí, ¿se acuerda de mí? Así estábamos la vez pasada, es una broma de la vida con cariño, soy jefe, saludito ahí. A que no adivinas quién soy, a que no adivinas quién soy, adivina, ¿te adivinas? No, acordarte el gordo, te acordás de mí, pero mira y aprovechando cuál es tu nombre, ¿Cómo te llamás? ¿Cómo le va jefe? Calidad, calidad, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Y ahí hombre, no se vaya, no me da jalón, no me da jalón, no me da jalón, me lleva, ¿para dónde me lleva? ¿Para la money? ¿Para donde sea? ¿Para donde sea? Lo bueno es que ya encontré jalóncito. ¡Qué rico! Buena onda jefe.